Más Abajo del Trigal Una casita chiquita Para la mujer bonita que me quiera acompañar Tiene en el fondo unas parras Donde cantan las cigarras Y se hace polvito el sol Un portal ahí en el frente En el jardín una fuente Y en la fuente un caracol Hiebras la tienen cubierta Y un jazmina y en la puerta Que las bardas ya cubrió Y en el portal una hamaca En el corral una vaca Y aventuró mi perro y yo Bajo un ramo aquí la tupe La Virgen de Guadalupe Estalaza la adentrará Ella me cuida si duermo Me vela si estoy enfermo Y me ayuda a cosechar Más al fondo está la cama Más al fondo está la cama Muy olorosa retama Limpiecita como usted Limpiecita como usted Más adentro está el armario Un espejo y un canario Que en la feria me compré Pues con todo si es bonita Es muy linda mi casita Siento al verla o no sé qué Me he metido en la cabeza Que hay ahí mucha tristeza Creo porque falta usted Me hace falta y una cosa Me hace falta y una cosa Muy chiquita y muy hermosa Más o menos como usted Más o menos como usted Que le cante al canario Eche ropa en el armario Y aprenda lo que yo sé Si usted quiere la convido A visitar ese nido Que hay ahí al fondo del trigal Le echó la silla al lucero Él nos devora ligero Hasta el medio del corral Y si la noche nos coge Y hay tormenta que nos coge Y hay tormenta que nos coge Tenga usted confianza en Dios Que en casa chica y extraña No nos faltará una maña Pa' vivir allí los dos Que de dónde, amigo, vengo 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 Que de dónde, amigo, vengo